Muy buenos días, efectivamente esta mañana los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos tras la devastación que dejó a su paso el huracán Helín en varios estados del país. Según el gobernador de Carolina del Norte, 41 personas han sido rescatadas en una misión al norte de la ciudad de Asheville, en donde la Guardia Nacional Aérea también rescató a un bebé y pudieron llevarlo directamente al hospital para recibir atención médica. En partes de esa ciudad el agua aún no ha bajado y las carreteras están llenas de lodo, además no hay servicio telefónico. Según algunos residentes, autoridades les dijeron que no tendrían electricidad hasta dentro de dos o tres días. Por su parte, en Tennessee, el gobernador Billy evaluó los daños desde un helicóptero. En ese estado el huracán también destruyó viviendas y edificios. Mientras tanto, en Florida, los residentes de Keaton Beach, que fue arrasada por el huracán en más de un 90%, según las autoridades, ellos siguen recogiendo lo poco que les dejó en medio de los escombros. Las autoridades calculan que la marea ciclónica llegó a los 20 pies y arrasó con lo que encontró a su paso. Residentes de esa ciudad dicen que nunca en sus vidas habían visto tanto nivel de devastación y que no están seguros de que vayan a poder reconstruir todas las estructuras caídas. El presidente Joe Biden aprobó la declaración de desastre para Carolina del Norte y dice que sus asesores de FEMA están en el terreno en Florida. La Casa Blanca dice que el presidente Biden pretende viajar a la zona del huracán esta semana cuando no interfiera con los esfuerzos de recuperación y que ya ha aprobado todos los recursos federales para ayudar a los estados afectados. En tanto, el expresidente Donald Trump planea visitar Valdosta, Georgia, otra de las ciudades afectadas por Helene. Si quieres ayudar a las víctimas de este devastador huracán, también puedes hacerlo en línea a través de organizaciones como la Cruz Roja, United Way o Salvation Army. También la plataforma GoFundMe creó un fondo de ayuda para huracanes que brinda ayuda directa a las personas necesitadas después del paso de un huracán. Es la información hasta ahora. Regreso con ustedes. Son donaciones muy importantes, Andrea. Muchísimas gracias.